Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 911 más genuino que es obra de Theon Design y todo el mundo debería conocerlo y bueno, el GBR001 de este preparador inglés ya posee secuela y promete ser tan personal como estimulante de manejar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el reciente verano europeo Theon Design consiguió quitarse una espinita de aquellas que pican y no poco y bueno, construir uno de sus modelos 911 Restomod para un cliente de su mismo país, o sea Reino Unido y bueno ese trabajo recibió el nombre de GBR001 y ya se habló anteriormente de él en esta misma página web Canandrever España en su día y bueno ahora un nuevo Petrol Head residente de la pérfida Albion se dirigió a este preparador para confiarle el encargo de construir el 911 de su sueño y bueno, el resultado recién salido de su taller domicilado en Oxfordshire y recibe el nombre GBR002 y esta entidad británica compartió sus imágenes y cada uno de los datos técnicos de este Restomod que no deja babeando, que deja cualquiera babeando en Nvidia y bueno por un precio es conocido pero que no baja de los 443 mil euros a alguien bastante afortunado que se le adelantó la navidad y bueno creado como viene siendo habitual por Theon Design sobre la base de un Porsche modelo 911 de la generación 964 en este caso en concreto es un Carrera 2 año 1992 y bueno, este modelo destaca por su ultra ligera carrocería hecha con fibra de carbono bañada en color verde o a green metallic donde lo más ostentoso es la generosa anchura de su parte trasera natural en este icónico coche y bueno, y es que los aditamentos que incorpora son ante todo discreto como su splitter bajo el parachoques o paragolpes como quieran decirle frontal, así como también su difusor que remata a la parte posterior o el pequeño alerón sobre su capó trasero, lo más parecido al de los modelos Carrera RS de los 1970 al que habitual alerón turbo que suele colocarse a la primera de la caja de cambio bueno, remata en el conjunto estético las llantas marca Fuchs otro clásico que aquí se montan en 18 pulgadas y bueno, la artesanía continúa con su motor su profulsor 6 cilindros boxer atmosférico que Theon construye continuando los esquemas tradicionales de Hans Mesker corregidos y aumentados para entregar en esta aplicación una potencia que tiene 406 cb con 4 litros de cubicaje bueno, unido a una caja de transmisión manual con 6 marchas su potencial específico de 100 cb por litro le permite medirse a coches deportivos modernos de gran enjundia y bueno, y es que si bien es verdad que su aspecto invita a rodar tranquilo más que a desafiar sus límites, puede hacer esto último perfectamente con el apoyo de su diferencial autoblocante marca Torsen sus amortiguadores adaptativos marca Tractype con 5 ajustes, dureza y sobre todo su ligerísimo peso que tiene 1169 kilos con todos los líquidos no solamente gasolina sino que también frenos, aceite, etc. y bueno por dentro este modelo estrena los nuevos elementos de personalización en aluminio aluminio de verdad de la buena que la marca Theon Design creó para su proyecto y bueno, en este material aparece en el pomo de la caja de cambio los tiradores interiores de las puertas el tirador que abre el capó frontal o los bordes de los instrumentos un interior bastante mecanizado donde el cuero se deja ver junto con su tecnología semioculta en forma de un sistema sonido dotado con conectividad a través de bluetooth y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao